Hola, te habla Magdalena Grimaldi. Recuerda que nada es malo ni bueno, solo agradable o desagradable. Pero todo trae un bien. Experiméntalo a plenitud, pues cada experiencia te enseña. En tu vida solo está la persona que tiene que estar. O tú enseñas o aprendes. Simplemente agradece, sonríe, levanta la mirada, abre los brazos y agradece y bendice. Enfrentar y afrontar es lo más sano. Cuando nos conectamos con el corazón, las palabras fluyen en amor, sin herir, sin evadir, solo diciendo lo que sentimos y pensamos. Cuando sientas el amor verdadero, quedará sorprendida, pues su presencia en la vida hace que todo sea como una caricia. Con amor y gratitud, Magdalena Grimaldi para ti acompañándote en esta tarde bien hermosa. Bendiciones de luz y amor. 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 Bendiciones de luz. Bendiciones de luz. Bendiciones de luz.